Yo sé que tienes que volver El corazón lo dice Yo sé que tienes que llorar El corazón no miente Y sé que volverás Y que mía serás para siempre Lo dice el corazón Y el corazón no miente Volverás con ansias De sentir mis besos Como yo los tuyos Volverás temblando De ansiedad y angustia Por este nuevo encuentro Yo sé que tienes que volver El corazón lo dice Yo sé que tienes que llorar El corazón no miente Yo sé que tú tienes que volver Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Porque yo soy buena gente El corazón no miente Buena gente con el pecho diferente El corazón no miente Y el mambo Y el mambo Y el mambo Bien caliente El corazón no miente ¡Ay! 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 Lleve, 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 lecú lleve El corazón no miente Vuelve, 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 vuelve porque yo soy buena El corazón no miente Yo sé que tú tienes que volver El corazón no miente ¡Ay!